Se que te pones bellaca con esa bolsita de rosa lavada Y no me dice nada si me ve con varias Conmigo sabe nunca hay fallas Se que no soy el bonito, soy un niño triste Rockstar soy maldito, yo se que ella nunca no le espanta nada No llora, ella esta acostumbrada Y para que pegue y discusiones Si prendemos los blones, lo hacemos con canciones No creo en el amor, podemos arreglar los errores Irnos de vacaciones, chocolates y flores Arriba del robeco Sé que eres buena persona, alegra de tu nombre a mi superona Ya nadie me dice, ya nadie me espanta Las pacas son para gastarlas Sé que hay huellas que te tiran Yo no me preocupo, mi hija ando en la mía Al fin y al cabo de esto es la misma de siempre Si tú me llamas, voy a verte Para que pegue y discusiones Si prendemos los blones, lo hacemos con canciones No creo en el amor, podemos arreglar los errores Irnos de vacaciones, chocolates y flores Arriba del robeco Arriba del robeco Arriba del robo 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 Arriba del robo